Mi amor, ¿no vamos a bajar a la playa? Mi hermana y tu hermana nos están esperando. Ah, que nos esperen. Hoy estás acuestada y estás obligada a pasar todo el día aquí en la cama. Pero si no es ninguna obligación. Es un placer. ¿De verdad? Ay, claro que sí. Vengan a estar con tus hijos. Todos amándonos, disfrutando. ¿Sabías que eres la mujer más hermosa que ha visto? Ay, qué mentiroso eres. Cuando yo trabajaba en la mansión, ni siquiera me volteabas a ver por qué era mujer. No, no. Ese gatón era yo porque no me había fijado de cómo ella que eras. ¿Cómo va todo? Mamá está en la sala de parques. En cualquier momento va a dar a luz. Y por poco da a luz en el coche. Sí. Dice mamá que Rodrigo iba de coche en coche pidiendo que le dieran paso porque su mujer estaba de fama. Pobrecito, seguro estaba muy nervioso, ¿no? Yo no me quiero ver así, por favor, mi amor. Cuando el médico dice en la fecha que tú vas a dar a luz, vamos a ingresarte tres días antes. Ay, qué exagerado. ¿Y Rodrigo? Está filmando. Está de camarógrafo, pero bueno, quién sabe con lo nervioso que está si puede agravar. O a lo mejor está desmayando. Mamá, qué bonito está tu bebé. Yo creo que se parece a Rodrigo. Se parece. Diana, por Dios, es exactamente igual a mí. ¿Quién no aguanta ahora? Va a querer ponerle los pañales, darle el deberón, todo. ¿Qué tiene de malo? Los padres también tenemos que hacer eso. No, pues yo soy de acuerdo. Bueno, es que también está Lala, Nancy y la abuela Miguelina que se van a pelear por atenderlo así como lo hacen con Maxi. Sí, cada una dice que Maxito come mejor con él. Bueno, ¿cómo hace para? No recuerdo. Para la posteridad, a ver. A ver, Rodriguito. Rodriguito, sonríe a la cámara con tu papi. Mi amor, mi amor, mírame. Mi amor, mírame. Mi amor, los tíos, tío Larry, tía Gabi, tío Maximiliano, tía Diana. Ríos de todos. Tranquilo, Larry. A ver, gordo, si mostramos nosotros. Yo soy un galán de novelas, venga los bebé. ¡Ay, qué lejos! ¿Tú nos pidas? A ver, mi amor. Mi amor, qué bebé. ¡Ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya casi te lo tomaste todo. ¡Ay, pero qué comelones, Rodriguito! Ya pueden pasar al jardín, la parrillada está lista. ¡Qué bueno porque tengo mucha hambre! ¿Y tú, mi amor? ¡Ay, yo también! ¿Quieres más? Pues yo no tenía apetito, pero con ese olor tan rico que está entrando... Sí. ¡Ay, qué feliz me hace verlos a todos reunidos queriéndose! Con tantas cosas que han pasado. Finalmente el bien triunfó sobre el mal, lo cual no fue nada, nada más. Sí, el amor se impuso sobre cualquier idea. Fue duro, pero lo logramos. Aquí ya estamos y aquí vamos a estar para siempre. Pues sí, muy bien dicho, Largo. Para siempre. Yo decreto que la felicidad se va a quedar a nuestro lado para siempre. Mi mandamiento fue que todos fuéramos hechosos, costara lo que costara. Esto parece un final feliz, indudablemente. Ay, pues yo soy fanática de los finales felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!